Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a IntraviMover, bienvenidos a Kingdom Hearts 3, bienvenidos a un combate un poco chungo en el espacio, porque yo estaba por aquí de camino al reino nuevo, al reino de la corona o lo que sea, al mundo nuevo, y he visto un combate que creo que no habíamos hecho, y pues aquí estamos. Así que igual no es la forma más tranquilísima de empezar, pero vamos a ver qué podemos hacer. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarme, gente. No sé si esto siquiera se está grabando como Dios manda. Tiene un millón de vida esto, vale. Y no sé qué más os iba a contar. Nada, al final, bueno, no sé cómo quedó el capítulo de ayer, obviamente, pero conseguí lo que vi con vosotros. Nada de la última figura de oro, la última estatua de oro y tal, ni ningún portasuertes más. Pero bueno, que no está mal, no estoy descontento con todo lo que encontramos. Vale, a este le hemos reventado más o menos. Pero eso, que ya os dije que no voy a hacerle 100% y demás, y ni siquiera me he puesto... Hoy lo pensé en empezar a mirar debajo de... Aquí no puedo verlas, estas, ¿no? Alcón de fotos, información... Misiones Gumi, sí, sí, puedo ver esto. Que no... Que pensé en empezar buscando la figura esa de oro, pero dije, ¿para qué? Porque me voy a tirar un rato enorme y no lo voy a encontrar. Y ya veré. ¿Tienes tiempo para jugar fuera de cámara antes de que acabe el juego, no? A rebuscar cosas tengo, así que ya veremos. Eh... Nada, simplemente echarle un vistacillo a esto. Tampoco le estoy... Me estoy fijando horrores. Tesoros. Ah, mira, tesoros nos queda uno. Esta es otra, ¿no? Entiendo que, porque supongo que habrá más secciones de espacio entre mundos, podrás a lo mejor buscar el hacer lo mismo, ¿no? El 100%, intentar completarlos. Yo, bueno, lo he dicho. Poco a poco, con calma. Y ya me estoy yo... Ya me estoy tirando yo bastante ya día a día aquí jugando cada mundo, cada capítulo. Así que venga, va, que tengo ganas de conocer nuevo mundo y de ver cuál es realmente. Porque no sé por el nombre, ¿no? Porque era... No estoy seguro, nunca lo digo bien. Reino de la Corona o algo así. Es ahí donde voy, seguro. A ver, un segundo. Es ahí donde quiero ir, sí. Sí, porque habíamos visto Villa Crepúsculo, el Olimpo... Esto, por cierto, esto que pone campo de batalla, yo he vuelto a acercarme un par de veces y no sé si es algo o será algo, pero ahí no veo nada distinto, no sé. Las balizas están. Los estos también. Los... Puzzles estos también. Así que vamos aquí, que nos pedía un nivel de no sé cuánto. De 14, que no sé si lo cumplo, entiendo que sí. De tesores, de tesores, de tesoros, por cierto, ¿cómo vamos? Un 90% en Villa Crepúsculo. Anda, mira, un 90% en Olimpo. Y un 89 en la caja de juguetes. Bueno, más o menos la media de alguien como yo, ¿no? Que juega rápido, pero tampoco lento. Quiero aterrizar en este mundo. Reino de Corona. Quiero ir allí, sí. No identifico qué puede ser. Por el exterior tampoco. Vamos allá, vamos a ver. Parece que las hojas de los árboles susurren palabras calladas, sentimientos tácitos. Sora, esta vez yo lucharé por ti. A ver si sabemos algo más de la historia de todos los demás, claro. ¿Por qué no puedo ir fuera de la zona? El mundo fuera de la zona es un lugar peligroso. Tienes que estar aquí donde estás seguro. ¿Tienes entendido, Flower? Encerrada en la torre. Vale. No vi esta peli, tío. ¿Cómo era? ¿Enredados? La tradujeron aquí, en España. No la vi esta peli, tío. La tengo pendiente. O sea, la historia sé cuál es, claro. Pero no la he visto esta película. Oye, que bien se ve este juego, por Dios. Me lo han dicho varias veces, ¿eh? Que tengo que verla porque a mucha gente le gusta y, bueno, creen que a mí me va a gustar. Pero yo no la vi, tío. No la vi en su momento y lo dejé pasar y no... Y se llama Corona en... Bueno, claro, no sé si en la peli lo llaman así también. El reino de Corona. En español, quiero decir. Madre de Dios, cómo se ve el juego, chaval. En YouTube entiendo que será un desastre, ¿eh? De bajón de calidad, pero madre de Dios, cómo se ve el juego. ¿Cómo se ve el juego, chaval? ¿Por qué creen que no estemos aquí? Hombre, Donald, me da a mí que algo nos encontraremos. Y se está pegando un buen tortazo. Ya tardaban en salir. Por cierto, es verdad, en la zona del Olimpo, del Coliseo y tal, no encontré los hidronúcleos, los de agua, para hacerles la foto y eso. Que yo quiero recordar que los había visto la primera vez que fuimos. Tiene un poco de prisa. Venga, va, al lío. Nosotros te ayudamos, tranqui. Basta que abras la boca para que... Yo no lo hice. No es bien, enviamos a estos chicos a párrafos. Digo, ya que ustedes tres parecen saber lo que estás haciendo, ¿me importa si le dejo este uno a ustedes? Sí, nos cuidaremos de ellos. ¡Vamos, skedaddle! ¡Tienes mis gracias! ¡Uff! El hueso fue suficiente, no necesito ningún monstruo en mi camino. ¡No, no necesito nada! ¡No necesito nada! ¡Nos llaman Flynn, Flynn Rider! ¡Oh, mirad, se vean malos! ¡Solvamente, lentamente! ¡Solvamente, de aquí! ¡Solvamente! ¡Solvamente, no necesito nada! ¡Solvamente, de aquí! ¡Ainá! ¡Solvamente, de aquí! ¡Otodos, de aquí! ¡Solvamente, de aquí! ¡Solvamente, de aquí! al final hay unos cuantos más de los que yo pensaba pero unos cuantos más ¿quién queda? vale, vale, le he visto, le he visto vale, vamos a Aero claro, tengo tanta magia y tan poco hueco que al final no sé qué poner supongo que lo pondré por gasto, ¿no? se quiere colocándolas por coste hombre, se ha alargado, ha hecho lo que le dijimos, ¿no? mejor tiene un escondite por ahí puede ser, ¿no? que haya una cueva o algo así el bosque vale, dejarme que mire ¿están colocados de alguna manera? no, no, no es por coste pero es lo que os digo o quito puedo quitar vale, vamos a hacer una cosa vamos a quitar objetos vamos a quitar objetos y vamos a colocar las magias en A y en B en A y en B para ir variando más que nada lo que no sé si colocarlo por coste darme un segundín primer corte del día voy a voy a colocarlas de alguna manera supongo que por coste entiendo vale, echando un vistazo gente ya he colocado las magias más o menos por coste ya he visto que este enemigo que acabamos de encontrarnos es el tal pelusilla así que tenemos que cargarnos a un pelu... bueno, cargarnos fotografiar a un pelusilla jefe que supongo será como este pero un poco más grandote supongo estaba mirando nada, un poquito como va bueno, no sé aquí cuántas hay 2, 4, 5, 6, 7 hay 9 pero ya veis me faltan 4 por encontrar aquí 4 por encontrar aquí 3 por encontrar aquí más o menos en la media tú, ni tan mal aquí a ver cuántos encontramos y algo más fichas de personaje del reino corona bueno, ya las miraré y tesoros no sé qué tal voy voy dejándome por ahí unos cuantos pero bueno en mi línea más o menos vale la magia entonces lo dicho las hemos colocado por orden entonces las más baratas están aquí y tengo que acordarme vale que abajo justo en el B tengo el las otras por ahora la más cara que tengo creo que es Electro me parece bueno, dejándola de la cura que se come toda la la barra que haya de de puntos de magia vale en principio iba a decir no veo nada ¿no? ingredientes ni cosas ni tesoros nada de nada por aquí vamos a buscar a ver porque supongo que habrá eso una cueva o algo donde se haya alargado nuestro colega Flick oye, había un cofre eso es el mapa será claro había un cofre cuando él se fue la cinemática sí, es el mapa vale esto lo tengo puesto aquí bueno, es verdad también lo de los ingredientes el mayor número de ingredientes cuando encuentro y tal eso ya lo tengo quitado porque no tengo el anillo era por un anillo y no lo lleva ningún personaje ahora mismo vale, esa roca es muy sospechosa ¿no? vale, no estoy obsesionado con que hay una cueva o algo a lo mejor simplemente hay caminos y ya es que el mapa una cosa que sí que me falta al juego que yo creo que que quiero decir que soy que no soy yo que no me he dado cuenta que no lo he visto como se hace es aumentar el mapa tío es ver el mapa completo eso no lo tiene el juego y no me gusta la verdad vale está cubierta de vale sí que había una cueva bueno al menos se quedó seguro ¿verdad? igual solo necesito unas gafitas a lo mejor hey ahora Sora ha ido también vive aquí tiene un escondite aquí ¿o qué? ah vale que está la torre aquí mola vale vale como te hagan el nombre es Flynn Rider ¿cómo te hagan? ¿cómo te hagan? ¿eh? Rapunzel gesundheit aquí 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 yo estaba en una situación gallivantando por la floresta cuando me puse en el oh oh no 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 ¿dónde está mi satchel? yo lo he escondido en algún lugar nunca vas a encontrar así ¿qué quieres con mi cabello? ¿la cortarla? ¿la venderla? no espera ¿no quieres mi cabello? ¿por qué por la tierra quiero tu cabello? suena a buen escondite sí a un lujo para esconderse camaleón de mascota tengo que ver esta peli sí lo sé tiene pinta que me va a gustar ok Flynn Rider I'm prepared to offer you a deal a deal? look this way do you know what these are you mean the lantern thing they do for the princess lanterns I knew they weren't stars well tomorrow evening they will light the night sky una especie de celebración entonces lo que ella veía ¿eh? will act as my guide take me to these lanterns and return me home safely then and only then will I return your satchel to you that is my deal yeah no can do unfortunately the kingdom and I aren't exactly simpatico at the moment so I won't be taking you anywhere something brought you here Flynn Rider call it what you will fate destiny so I have made the decision to trust you a horrible decision really I am serious let me get this trick I take you to see the lanterns bring you back home then you give me back my satchel I promise and when I promise something I never ever break that promise ever oh what to do I cannot let her find that I need the satchel and Blondie has it vale there might be more monsters out there I've got it the three guys in the front of us they look tough enough to come in handy all right fine I'll take you but on one condition my three sidekicks come along tiene pinta no entiendo de que el Flynn Rider este como poco ha robado esa tiara de no sé la reina o la princesa del reino este no sé vale me come me come por dentro ya sabéis no haber visto el bosque atrás pero bueno vamos a echar un vistazo un momento a la tienda Gumi me vendes que me vendes nuevo vale material orfebrería puedo subir la magia deshora básicamente jolín fotomisiones tenemos algo nuevo que bueno escondite para la torre el Moguri quiere debe querer perdón una foto de la torre de Rapunzel vale eso se lo podemos hacer ya mismo quiero mirar la forja por cierto la forja se me fue la cabeza al final mira que dije que no lo iba a hacer y al final sí que lo hice y me puse a mejorar todo lo que pude todas y no sé que no debería haberlo hecho pero bueno y creo que ahora están todas a la falta de que nos falta a la falta que nos falta que no sé dónde conseguir Damasco entonces nos falta Damasco creo que para mejorarlas todas ah no mira esta no esta la podríamos mejorar un paso más y ahora sigue necesitando Fluorita no debería haberlo hecho eso eh caí no debería haberlo hecho pero bueno mientras me centre en mientras me centre en esta que es creo la que más la más equilibrada literalmente de todas pues me centraré en ella vale 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 algo más las misiones objetos mismo materiales vale listo bueno voy a hacerle la foto espérate entiendo que estas fotos siempre tienen que ser sin que esté yo delante quitar lo de guardado esto está realmente te abre cosas que fabricar y como yo no estoy fabricando objetos por ahora como siempre si llegamos lo que siempre os cuento cuando lleguemos a un enemigo que sea lo suficientemente complicado como tal a lo mejor si que voy a una tienda intento fabricar cosas y eso vale nos queda por ver todo el bosque pero esta parte vamos a verla ya que hay un pequeño lago aquí o riachuelo o río o lo que sea vamos por allí abajo primer cofre de la zona y primeros enemigos lo que hacen estos supongo que es curar porque si no los magos verdes en el chain of memory eran curaban así que entiendo que eso es lo que hacen estos vale vosotros ir pegándoos por ahí yo cotilleo por aquí un rato estos creéis que pueden colar como no parece ¿no? vale parecen pelusillas pero no pelusillas jefes así que a por ellos pues sí gracias acabo de encontrar una anguila creo sí un par de anguilas vale dame un segundillo que borre esas fotos terribles que acabo de hacer que si no se me olvida listo podemos seguir ah que hay algo más por aquí sí más pelusillas de estas no espero que encuentro algunos ingredientes aquí quiero acercármelo justo a la torre no vaya a ser que salte una cinemática a volar por aquí hay un portafortuna, ah, lo veo, lo veo, lo veo, claro que lo veo, la roca, esto estoy demasiado, estoy demasiado bajo ¿desde la torre me dejará? ah, vale, puedo, claro, subir por la torre ¿qué tal, Flynn? es la primera vez que sale, ¿no? en todo el tiempo sí, tiene pinta, sí es tan suave estoy libre, estoy realmente libre ¿Quién es tu amiga del pelazo? aquí y justo en tiempo oh, ¿quién es ella? ah, eso sería Rapunzel algo que me dice que esto podría ser su primera vez en el sur la puerta, déjala un par de minutos para acostumbrarte ¿la primera vez? yo lo Coge no puedo creer que lo hice 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 la madre estararía tan preocupada Wra Sea saben que yo silenciaba a vend blah en la torre Digamos que tiene que pasar por todos los estados un poco rápido. Una montaña rusa de emociones, ¿eh? Un poco más que un poco. Un poco más que un poco. Sí. ¡Para ahí! ¿Quién eres? Te he dicho antes, mis pasos. ¿Puedo introducirme? ¡Oh! Mi nombre es Sora. Bueno, soy Goofy. Un placer, señora. Sora, Donald y Goofy. Es muy bueno conocerte también. Soy Rapunzel. Sí, mis pasos. ¿Desde cuándo es eso? Mira, ella realmente quiere ver la lanterna mañana mañana. Ahora, soy un chico, así que decidí ayudarla. Solo el problema es que esos monstruos pueden aparecer de nuevo. Puedo llevársela a la Reina, pero ustedes claramente son más cortos para combate. Es decir, somos héroes. Sí, sí. Y somos expertos sin héroes. ¡Sí, sí! Solo dejársela a nosotros. ¡Feliz! No importa. No importa. Si... No importa. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer con su pedazo de melena? ¡Va a ser un poco complicado moverse por allá! Sí, su corazón está pegando de todas formas. El mundo exterior debe parecer tan grande y escurrioso. Sé cómo se siente. Fue suerte para mí que ustedes dos vinieron en el momento correcto. Y el resto ha sido desesperado. Sí, desesperado. Solo como tu cara. ¡Vamos, male! Todos por uno, y uno por todos. Forman parte del grupo los dos, perfecto. Y mira, nosotros también tenemos nivel 17. Y pide nivel 14, ¿verdad? Así que venimos bien. ¿Habilidades? ¿Tenemos algo nuevo? No me he enterado. O sea, nosotros en principio vamos bien con sitio de sobra para atacar. O sea, para atacar. Para añadir. La verdad es que puedo activar esta por ahora, aunque la pueda quitar luego. Esa sí que no. Al final automático es así que puedo jugar con ella poniéndole y quitándola. Por si acaso se me va la pinza. Ah, bueno, puede ser, claro, porque han aparecido ellos como... Claro. Comienza todas las batallas con un comando de ataque en equipo. Me habría que gastar 50, nada pasando. Y Flynn lo mismo. Bueno, vamos a quitar estas como que las hemos visto. Vale, ¿puedo ignoraros? Un poco mucho, a lo mejor. A ver, ¿dónde estoy? Porque con el mapa no me entero, loco. Pobrecilla, tú. Cargando por ahí con el pelazo. Con el mapa es que no me entero dónde estoy. Vale, este es el principio, ¿no? Sí. Esta es la zona del principio. Porque quiero subir a la torre y fotografiar el portafortunas ese que vimos. Claro está. Flipando, ¿eh? Te contaría mis aventuras, pero igual es demasiado. Vale, esta pedazo de cueva... No. O todavía no. Quiero ir primero... A esta, a la tuya. O esta no es tu cueva. Vale, ahora no lo sé. Bueno, voy a recorrer esto. Vale, sí. Es que quiero ver esto primero. Pa, 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 pa... Arriba. Uop. Vale, y desde aquí arriba... ¿Puedo? Vale, vamos a hacer la foto y yo creo que nos vamos. Por zoom no será, ¿no? Ok, ahora. Vale. Vámonos. Voy a entrar en la cueva esa de la derecha, yo creo. Aprovechar a guardar, ya que estoy... Estamos en la cueva de la derecha y supongo que si sigo hacia la izquierda, según salgo de esta cueva iremos hacia el pueblo. O sea, al... Eso. El lugar donde se celebra lo de la fiesta de los falorillos y tal. Qué bonito, tío. Es... Es muy chulo, es muy bonito este juego. Y es un Kingdom Hearts y... Y ya está. Y... Y sé que soy un pesado y lo paro de decirlo, pero... Pero sigo sin entender... No sé. Tantas y tantas cosas que escuché de este juego, de verdad. Bueno, meternos aquí... Iba a decir, meternos aquí igual no es buena idea. Tampoco es una cueva muy grande. Que tenemos aquí. Vale, jueguecillo para la... Consolita. Para el Game & Watch. Perfecto. Pues ahora vamos a ver... Que hay... Por aquí. Sí. Y ya... Y ella luchará a qué? A sartenazos? Porque es súper fan del PUBG o qué? Uh. Ya había aquí. Había algo? O es que puedo hablar con ellos? Vale, no sé. Algo parecía ahí, como que podía interactuar. Pensé que era algún ingrediente o algo. Ah, no, no, vale. Pues que puedo hablar con ellos. Sí, sí, con mis compis. Rapunzel debe estar bastante emocionado. Si es realmente tu primera vez fuera de la torre. Sí. No me digáis que no apetece... Dios. Casi un chapuzón aquí. Vale, no sé. Ya sé que soy... Yo... Pero ya... Empiezo a ver... Es lo que os dije que me iba a pasar a lo... Porque ahora estoy intentando ver que esas dos piedras eran las orejas. Y los menúfares ahí, el conjunto ese, era... No? Eso de ahí era todo la cara de Mickey. Me está pasando como con The Witness. Mira que lo dije, eh. Se me va a ir la pinza y voy a empezar a ver patrones en todas partes. Vale, por aquí. En principio lo hemos visto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? Todo es súper emocionante. ¡Hombre! Un cartel de Se Busca. ¡Flynn! Si me acerco a ver ese cartel, no será tu careto el que veré, ¿verdad? Vaya. Oye, al menos te han hecho... Uy, vivo o muerto, te buscan. Que... Iba a decir que... Que eso, que al menos el dibujito está bien. Has quedado... Bien guapetón. Uy, ¿qué es eso? Uy, eso es una pelusilla, jefe. Porque una pelusilla es... ¿O qué es eso? Un diente de león gigante. ¿Seguro, Rapunzel? No sé yo si habría que acercarse. Vale, sí, es como un... Pues sí. Vale. Sí, sí. Sí que es una pelusilla, jefe. A eso tengo que hacerle una foto. Rapunzel, por favor. Sí, tío. Que te crees que te vas a librar tan fácil. Ya lo veo, ya. Pero no te lo cargues antes de que le intente hacer una foto. Vale, iba a decir... Como está rodeado de bichos, a lo mejor no encaja. Pero sí, sí. Vale, lo tenemos. Vamos. Al lío, a pegarse. No me he fijado, pero entiendo que la pelusilla jefe esta no para de sacar enemigos, ¿no? No. 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 Otro gran bullion. Ah, como mola, son como... ¿Cómo se llamaban los Cactus del Mario, tío? No me acuerdo. Bueno, bueno, bueno. Ah, que tiene como armadura antes de ir a la vida. Oh, Bart. Ok. Venimos bien, quiero decir, de... De dificultad, de nivel, o sea que sin problema. Tú eres la madre de ella. Vale, susto de muerte. ¿Es la tiara? Sí, tío. La tiara de lo que robó Flynn. Qué bien, claro. Cómo no, tenía que guardarse uno. ¿Quién está? ¿Quién está ahí? Vaya. ¡Vaya! Marlucia. Te han traído de vuelta, amigo. Ya me molaba en su versión gráficamente cutre. Marlucia ahora mola bastante. Entiendo que está de... O sea, que forma parte de la verdadera organización 13, ¿no? Que tiene toda la pinta de eso, ¿no? De que va a traer a los que no hemos visto fuera de... ¿No? Como Yenzo, o sea, Cexion y Lexaeus y demás. A los que no hemos visto, me da a mí que los va a traer a todos de regreso, ¿no? Empezando por Marlucia, ¿vale? Que no sé si esta vez tendrá ganas de ir por su lado o no. ¿Había algo aquí arriba? No parece... Parece que esta señal marca el camino al castillo. Y sí, sí, Corona se llama. Eh... Quiero mirar algo... No me he fijado. ¿Quién ha ganado... ¿Alguien ha ganado alguna habilidad nueva maravillosa? Y no lo he visto. Ah, pues sí. Último estertor. Si tienes dos de vitalidad o más, siempre conservarás al menos uno cuando recibas daño. Póntelo, porque también vamos sobrados en puntos de habilidad por ahora. Vale. Eh... Perdone, señora, ¿cómo? Es que me ha dejado un poco roto lo de las señoras estas. El enemigo este con forma de... De Mary Poppins. Que ha sido súper emocionante el combate. Esta vez normalitos, vale. Los gigantes asesinos. Si tuviera... Algo como esto. ¿Dónde hay más dientes de león? ¿Hacer algo para que salgan volando? Vale, no es... Van a volar aquellos de allí. Te voy a decir que con aero, pero con aero no parece. Vale, sí. Tampoco sé a cuál se está refiriendo, pero bueno, voy a probar. Espera, ¿estos de aquí dices? Vale, sí. Qué guay, tío. Qué chulo. Qué chulo. Es una maldita película, eh. Joder. Quería mirar. Vamos, para allá. Claro, yo estoy... Más o menos como ella, aunque yo haya recorrido ya 200 millones de mundos, ¿no? Eh... Me gusta verlo todo, ¿no? Just imagine the yummy stuff, little sheep will whip up with this. Pa, 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 pa. Esta es una zona mega abierta, loco. A ver... Ojo, súper monos, cómo no. Heartless. Oh, no. You're not picking on these rabbits. I can't do this. Back off. Go get it. Oh, okay. Tío, vivo mágico. No me acuerdo, ¿cuál era este? ¿Este lo hicimos? Ah, el de... Es verdad, el de estos. Esto está guay, tío. No me acuerdo. No te preocupes. Está seguro ahora. Probablemente las tazas y... Que les sigamos. A lo mejor las tazas... Bueno, a lo mejor no. Las tazas y... Las tazas y este tío vivo yo creo que es lo que más me gusta de las atracciones. Es que más me gustan. A ver, nos llevan a su madriguera, parece. Qué guay, tío. Cómo mola el escondite que tienen aquí los conejitos. Anda, con coce y todo. Amuleto de bronce. Con la forma de los siempre juntos, parece. Vamos a quitar... Creo que son los ingredientes. Y el amuleto de bronce. Que voy a echar un vistacillo. ¿Qué hace? Uno, uno. Cambia vitalidad. Cambia vitalidad. Convierte todos los premios de vitalidad en premios de vitalidad grandes. Es uno, uno, siete. Uno, uno, siete. Vale, dame un segundo porque voy a mirar. A ver. Si se lo dejo a alguien o no. Nada, por el momento no, tío. Por el momento de los objetos que llevo puesto... Buffy, lo que te queda por descubrir, Rapunzel, amiga. Por el momento ese objeto me lo guardo y tal, pero no lo lleva nadie. Vale, vamos hacia... Aquí. Vaya lagunita más chula, tú. La verdad es que el bosquecillo en el que te ocultaron con tu torre es bastante guay. Anda, que se lo piensa tú al champuzón. Oh, es tan refrescante. Tienes que entrar. ¿Ves? Se siente bien. ¡Qué guay! ¡Aquí! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Sí! ¡Qué guay! ¿Ves? Esto, tío. Es que está lleno... Está lleno de detalles. Yo, ya sabéis... Es que ahora mismo no me viene a la cabeza que otros juegos, ¿no? Pero ya sabéis que cuando hay mini-dry es como esto que acaba de pasar, que no es... No vale para nada. No sé si es guiñito o algo que pase en la peli. Pero es nada. Es... Si no lo haces, no pasa nada. Esas cosas ya sabéis que me encantan. No recuerdo qué otros juegos hay. De largo, este Kingdom Hearts es el que más tiene de esto. Y me gusta mucho, tío. Me está gustando mucho, 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 mucho este Kingdom Hearts 3. Por supuesto, el que se vea como se ve, ayuda mucho, claro. Y el que no me vendría mal, un chapuzón, también te digo. Si yo tuviera una lagunita como esta cerca de casa, ya que iba tú. ¿Tú qué? ¿No quieres? Venga adentro. Bueno, no había ninguno más, creo, ¿verdad? Ingredientes... Creo que no. Oh, no lo sé. Había unos por aquí. Pero ya está, ¿no? Sí. Creo que sí. Vale, va. Sigamos. Flinke, ¿no te apetece bañarte un poco, hombre? Tiene que estar buenísima el agua. Bueno, enemigos, al ataque. No, no hay nada. No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Ver para carne. Acrossla. Ahora un al ataque. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. P pose. No hay nada. Bueno, 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 el universo láser aquí de las damas parasol. Rango más amplio que el de... que el de este, tú, que el de Hercules. Pensé que lanzaría el hielo automáticamente a ella, pero no. Ya hemos visto que no. No, 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 no. Ya, ya, ya. Llego. Saber cuántas cosas me he dejado por ahí atrás, tú. De portafortunas escondidos, pero bueno. ¿Qué tenemos ahí? Parecía una flor enorme. O algo parecido. Ok, eso es desprecioso. Rapunzel. No te preocupes. Tengo que ser cuidado con las flores ahora. Hmm. Pero es metálico, ¿no? Parece... Si, ¿no? Vale, igual no es metálico. Es mal rollero y punto. Es mal rollero y punto. Vamos, vamos, vamos. Es más, mola un poquito. Más o menos, sí. Más o menos, sí. Sí, es lo tuyo, sí. Sí, es lo tuyo, sí. Vale, va. ¿Cómo teníamos la magia? Mmm... Más o menos, preparad. Bueno, seguimos pudiendo reventarles, así que... Vamos, Gufi, a volar. Vamos, Gufi, a volar. Vamos, Gufi, a volar. Triple... Para ti. Perfecto. Contracorte. Vale, tras bloquear, poder devolver, ¿no? Poder atacar, creo. Sí, vale. Mira, creo que tengo activado... Vamos, con la pila de puntos de habilidad que tengo, lo tengo activado el bloqueo, creo. Vale. ¿Va a venir Marlucia? O otro, bueno. No. No. Él... A ver qué cara ponen estos. Vale, ¿no nos sorprende ver a Marlucia? Hola. ¿Estás en el real 1-2? Buena para ti. Con la de verdad. Mi nombre es Marlucia. Y sí, eso es correcto. Qué interesante es verte de nuevo, Sora. ¿De nuevo? Ah, bueno, claro, que lo vimos en el Castillo del Olvido. Claro, claro, claro. Es verdad, él no sabe que nosotros nos recordamos. No, no sabes ni una memoria de mí, porque te recuerdo muy bien. Aunque son esas memorias que probablemente me erraré. No sé qué estás diciendo. Ni lo debería. Ni lo haré nunca, por eso. Ahora, si me permite, me he venido a pedir un favor. ¿Favor? ¡Tienes que me esconderme! Por favor, escucha lo que tengo que decir. Te escucho, te escucho. Estoy seguro de que has notado. Bueno... Tal vez no. Pero debes saber que esa hija con ti, Rapunzel, es la muy luz de este mundo. Yo vería a ti guardarla de sus ruedas oscuras. Sí, seguro. Claro. Empezando con ti, ¿verdad? Toda la organización busca un equilibrio. Tienes que entender. Nuestro objetivo ultimo no es despegar con la luz. Nosotros buscamos lo complementarlo. Usa esa llave para mantener a Rapunzel segura. Me gusta mucho, Marluxia. Rapunzel es la luz. Oh... Hey, ¿dónde vinieron? Hmm... Habrán ido hacia la ciudad sin nosotros. Plin se le habrá querido llevar hacia la ciudad, supongo. No sé, vale. No sé, no sé cuál querrá ser o qué juego querrá sacar Marluxia esta vez. Pero vale. Y claro, es verdad que él... O sea, nosotros... Este Sora, al haber estado en el Castillo del Olvido, no se acuerda de él. Nosotros sí, pero él no. ¿Derecha, izquierda? Oye, ¿tú qué? Esto puede ser un buen lugar para encontrar algunos ingredientes. ¿Puedo subir? Sí. ¿Abanico de brisa? Bueno, es verdad. Voy a poner esto, tú. En cuanto estamos, en 74, vale. Uh, tenemos... Extra Acua y Extrapiro. Mira, eso sí que no me estoy fijando nunca y deberíamos centrarnos probablemente en... En esas dos, ya que son las que tenemos... A tope. Vosotros nada, ¿no? Y el abanico ese, ¿qué es? Vale, algo que se puede llevar que hace defensa y resistencia a Ero. No, por ahora no lo miro porque no creo que lo quiera para nadie. ¡Unos monetes! Me han dejado durmiendo. Uh. No, 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 no. No, no, no... ¡Suscríbete! 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 No sé por qué le estoy haciendo el favor a... Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? ¡Socorro! Es decir, que no sé por qué le estoy haciendo el favor a Flynn de quitarle los cartelitos. Pero bueno. más enemigos y no llego vamos a dar unos empujoncillos vamos estamos vale el este, la subida esta que he visto allí es por ahí puede ser la puedo pasar por este lado si vale me estoy viendo aquí no creo no 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 tiene pinta acá hay un sitio muy alto por aquí desde donde ver eso y que parezca un portafortunas no tiene pinta no 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 te part No me caes bien, mamá de Rapunzel. En esta zona tan molona del bosque, casi me preocupa más que esté con Flynn a lo que le pueda pasar a ella, la verdad. ¿Debería dejar aquí la partida de hoy? Sí, ¿lo voy a hacer? No, ¿quiero jugar un poquito más? Por supuesto. Aquel árbol tiene mala pinta, tío. El árbol parece que se va a girar en cualquier momento y pelear con nosotros. Me veo. Vale, se veía. Vale, aquí está el árbol chungo. Por aquí, en principio, yo no veo nada. Sí, sí, el árbol este da mal rollo. ¿Puedo...? Vale, espérate. Ahora miramos... Bueno, sí, es que hay caminos por todas partes. Acabo de ver un cofre. Voy a ver un poco esta zona y luego vamos a ir al árbol ese, chungo. A ver a dónde lleva la trampilla. Uy, no, tú, la que se ha liado aquí. En un momento, hay incorporios para dar y regalar. No sé qué alcance tiene este bastante, ¿no? Porque los juegos artificiales los manda bastante lejos. Vale, vamos a dar la vuelta. Por aquí, a ver qué vemos. Vale, ahí hay carteles. O sea, carteles, la señal. Sí puedo subir. Ahí arriba, tío. A ver. Tenemos algo aquí. Ah, bueno, igual hay mapa de esta zona, claro. Vale. Igual no, sí. Necesitábamos doble mapa. Vale, voy a ver qué hay en la trampilla, tú. Antes de seguir explorando por aquí. A ver qué es esto. Vale, nada porque no puedo entrar. Parece, ¿no? Vale. Símbolo de un patito. Pero no puedo entrar. Cofrecillo por aquí. Y aquí volvemos a la zona donde vimos el cofre con el mapa, ¿no? Símbolo de un problema. Vale, yo vengo por ahí Aquí He visto el cofre Vale, aquí está todo tan oscuro Que no sé yo si habrá Vale, bichos nuevos, ¿qué es esto, tío? ¿Un cielaguillo o qué? No me dio tiempo, ahora que me venían en grupo Digo, voy a activar el Sí, sí, es verdad, estos ya los conocíamos Iba a decir, voy a activar el El tío vivo, loco Espera, espera, que ahora me acerco, señoritas Vale ¿Ya, por favor, murciélaguillos? ¿O me vais a seguir tocando las narices? Vale, un poco de tranquilidad, por favor. No quería hacer esto, perdón. Quería hacer eso. Vale, bueno, tengo que buscar por aquí portafortunas y me voy a pegar un tiro, eh, con la lucecilla que hay. Supongo que habrá que buscar alguna sombra o algo así. Vale, por aquí podríamos ir, último vistazo a lo ancho. ¿Dónde? Ah, vale, sí. Vaya visión que tienes, Donald, amigo. Bueno, supongo que se ha equivocado el mensaje, ¿no? No va a haber dos, uno al lado del otro. Por un momento he dicho, no puede ser que haya horcados en este juego, vale. Vale, son... Murciélaguillos de estos colgando un poco a lo loco. No sé si hay alguien a quien atacar. No, ¿verdad? Vale, antes de avanzar, veamos este huequecito. Que no esté encantado. No sé a qué te refieres, al bosque en general, porque da mal rollito. Vale. Yo creo que con esto ya vamos a salir, ¿no? Una cueva ahora. Vale. Sin problema, monetes. ¡Cuevo! Bueno, fuego precisamente no. Viento, pero me entendéis. Vale, aquí abajo... Vale, nada, no. Me pareció, pero no, debía ser una sombra. Me pareció que había como un huequecillo en algún lado. Vale. Vale. Ahora sí que sí, ya en cuanto encontremos un punto de guardado, lo dejamos. A ver cuánto tardo en dar con uno. Me han dejado atontado, pero vosotros os encargáis. ¡Vamos! 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 Vale, por aquí abajo, nada. Por aquí arriba... En principio, nada tampoco. Mira, damasco. Creo que vamos a poder mejorar la espada una vez más. Nuestra espada. Claro, por ejemplo, el damasco y demás. Yo no sé si solo lo puedo encontrar en cofres o... ¿Dónde? Mira, tenemos punto de guardado ahí, perfecto. Creo que hoy no nos vamos a las dos horas. Un caballo. ¿No? ¿No dijo Flynn algo de un caballo? Vale, un caballo al que le cae bastante mal. ¿Qué le hiciste al caballo, Flynn? Relaja. Ah, tienes tan muy padre. Sí, lo también eres. ¿Tienes todo el clas al caballoza? Excuse-me. No, no, no se agradecen. ¿Estánes, ¿verte? ¿Estánes? ¡Ay, pues! Es un caballo. no, no, es nada solo un caballo. ¿No era cierto? Maximus. ¿Qué? Tienes que me confundir. Mira, hoy es un día más grande de mi vida. Y la cosa es que necesito a ti no tenerlo arrestado. Solo por 24 horas. Y luego puedes ir a la otra con tu corazón. ¿De acuerdo? Y es también mi cumpleaños. Solo que sabes. Rapunzel, eres héroe. Y eres gay. Sí, tú también. Y mira, necesito un amigo. Conocí a Maximus. Puedes decir que Flynn nos introduzca y donde uno va, el otro sigue. Esto es Sor, Goofy y Donald. Están ayudando a mí. ¡Vale! El reino no está muy lejos. Vale. Otro más para el grupo. Por una parte, parece como... Vale, no. Realmente no. Eh, ok. Pues, gente, voy a ver un poquito por aquí. Es que mires donde mires. Está lleno de cosas. No sé dónde buscar cofres y detallitos y secretos y tal. Que lo dejamos por aquí. Mañana seguimos. Echar un vistacillo a la tienda. Voy a guardar. Preparar un poco de equipo y demás. Eh, mira, espera. Vamos a hacer una cosa. No, no quería hablar contigo, Donald. Perdóname. Es que antes de irme quiero mirar esto. Porque... Porque... Por lo menos la espada... Eh... Podremos una vez más. Y así la subimos a... 6 y... 6, ¿no? Sí. 6, 6. Me vuelve a pedir damasco. Vale. Las demás no se pueden. Porque eso. Prácticamente todas piden damasco. Perfecto. Pues, eh... Lo dicho, gente. Voy a quedarme por aquí. Guardo partida. Mañana seguimos. Venga. Muchísimas gracias por acompañarme. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos. Adiós.